Para aquellos que quizás no saben, es la costumbre de alzar la partitura cuando la compositora o compositor no puede presenciar el concierto. Es algo que yo he visto solamente aquí en México. Y me parece una costumbre maravillosa, porque es la manera en que el público, el escucha, pueda expresar su aprecio a la creación de un compositor con vida. Entonces, cuando me ven alzando la partitura, es por eso. Sigo con la pieza que Georgina Derbez, de México, me hizo el honor de escribir para el Rumor de Páramo, que fue mi primer proyecto de encargos, homenaje a Juan Rulfo. Ella tomó su inspiración del cuento del llano en llamas, nos han dado la tierra, que es un cuento que tiene mucho que decir acerca de la persistencia y el aguante. Y se llama la pieza, del viento, la esperanza. From the wind, hope. Amén. 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 Amén.